Lucas, buen día, bienvenido Rosario, nos tenemos visto, algunos hablamos, bueno, sensaciones de tu llegada en esta primera semana de entrenamiento, y qué significa para vos en lo personal este regreso al fútbol argentino y el arriba de Dios. Bueno, buen día, muchas gracias. En lo personal, tengo mucha ansiedad, la verdad que mi vuelta para Argentina primero no estaba en mi cabeza, pero cuando me llamaron de acá del club, que me llamó Roberto y todo, por una cuestión de identificación en cuanto al juego y esas cosas yo sentí que me podía ayudar mucho y que yo podía ayudar mucho también al club, a partir de ahí lo comencé a pensar, la verdad que fueron muchísimos pensamientos positivos y nada, hablé con mi familia y también me apoyo mucho en ellos y lo decidí, la verdad que estoy con muchas ganas de poder jugar y de ir de a poco, pero obviamente tratando de ayudar al equipo. ¿Sentís que te fuiste rápido, como una promesa y que quizás esta vuelta te permita concretar esa realidad futbolística? También no sé si rápido, yo me sentía bien, por ahí en ese momento fue un momento difícil en Colón donde las cosas en el club no estaban bien, había muchos problemas dentro del club, lo cual el club necesitaba plata. Una manera de yo poder ayudar también fue irme y la verdad que lo hice también feliz. Me hizo gustado también irme con el club bien, pero no se dio y en cuanto a partir de mi salida, de ahí para adelante fue todo positivo. Más allá de jugar o no jugar, yo creo que hoy en día soy un jugador mucho más maduro, donde descubrí muchos defectos míos y los pude mejorar y traté de potenciar las cosas buenas que tenía. Lucas, bueno, fueron días movidillos, ¿no? Se te notó charlando o en la cancha del Atlético Paranaense, se hablaba justamente de la posibilidad. Mira, aquí en Newell's, cuando se vio esa foto, me dio que bajaron un poco la intensidad de la negociación. Digo, ¿cómo fueron esos días para vos? En lo particular, más allá de la charla con Roberto y todo lo que se definió en las últimas horas. Sí, me imagino para ustedes fue difícil que ven algo y ya se concretó. Yo lo viví muy... Primero estaba tranquilo porque yo quería tomar una decisión, tipo, tranquilo. Y después ya un poquito, estaba un poquito como con ganas de decir, bueno, me quedo en Brasil, me vengo para Argentina, me voy. Hay otros equipos también para salir donde sea, pero ya tenía ganas de saber qué iba a hacer de mi vida. Entonces, estaba un poco ansioso. También yo sabía que acá cerraba el libro de pase. Entonces, ya la negociación era diferente. Ya había que tomar un poco más de prisa. Con el equipo ahí de Brasil, era más tranquilo porque el libro de pase no cerraba. Entonces, yo si vio fui a hablar, fue solamente eso. Hablé con el presidente del club y él me comentó lo que quería. Yo le comenté lo que yo quería y fue eso solamente. Se vio que fue un día del partido. Me dijo, si quería ver el partido, yo fui, obviamente. Me gusta el club, fui a ver un partido. Y nada, ya después salieron los votos y todas esas cosas. Pero la verdad que a partir de que se empezó a aproximar Newell's y lo sentí un poco más cerca, ya era muy ansioso por querer compartir. Empecé a preguntar a ver cómo estaba el club, cómo estaban los compañeros, el cuerpo técnico que llegaba y todo eso. La verdad que a partir de ahí fue toda ansiedad para venir acá. ¿Y por qué la decisión de Newell's por sobre el resto de las ofertas que tuviste? Y un poco por lo que te digo. Uno tiene que poner en la balanza, si bien yo soy un jugador profesional donde se me paga, eso está claro, uno tiene que poner en la balanza lo que quede a nivel personal, a nivel futbolístico, a nivel plato. Me parece que eso sería una manera madura de pensar y hoy en día todo eso que va de la mano me trajo hasta Newell's. Yo me sentí muy identificado con el estilo del juego que supuestamente me habían dicho que se iba a intentar. Me sentí muy identificado y sentí que podía potenciarme muchísimo en mi llegada acá. Entonces lo hice con mucha confianza, hablé con mi familia, mi familia me apoyó. Porque en un principio primero yo dije que no quería volver a Argentina, cuando se venían a acercar todos los clubes. Y bueno, cuando se me acercó la posibilidad de Newell's, pensé en todo eso y obviamente uno que es positivo, me imaginé con la mejor, me imaginé jugando, me imaginé creciendo y la verdad que eso fue lo que me trajo acá. Bueno, venís de realizar una pretemporada. ¿Cómo estás desde lo físico? Y si hoy podemos pensar en qué se pueden tener en cuenta de cara el domingo. Bueno, físico estoy bien. El fútbol brasileño no paró. Yo estuve allá y estuve entrenando. Lo único que tuve fue los últimos meses que no podía jugar. Fue lo único que por ahí me falta un poquito ese ritmo. Físicamente me siento bien. Y en cuanto a los otros, el domingo hablaré con el entrenador, lo que piensa. También no quiero apurarme. Quiero tratar de cuando me toque jugar, decir, bueno, estoy al 100% y poder sentirme tranquilo. Lucas, además de lo futbolístico, recién decías que pusiste muchas cosas en la balanza. Está cerca tu familia, que si no me equivoco está en Santa Fe, digo, también ayudó para que te decías por Newell's. Y la otra pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con el clásico. Aquí hay mucho sentido de pertenencia. En este plantel hay muchos jugadores que han regresado. Preguntarte si ya te han hablado. Estamos a pocas semanas del clásico. En cuanto a lo primero, es verdad, había un punto que había olvidado, que puse en la balanza y pesó muchísimo. En mi familia yo estuve un año y medio, casi dos, lejos. La verdad que al principio me costó mucho eso. Extrañaba, después obviamente lo pude manejar tranquilo. Y saber de que lo iba a tener tan cerca, soy por ahí un chico medio familiar y que me gusta que me venga a ver mi familia, que nos partimos y todo eso. La verdad que puse en la balanza también eso y sabía que iba a tener, si Dios quiere, un año por delante con mi familia cerca. Y en cuanto a lo otro, el clásico, no tengo ni que preguntar del sentido de pertenencia. Entonces, uno saliendo del fútbol argentino ya sabe los clásicos que tiene que mirar, ¿no? Uno sabe la prioridad y sabe lo que siente el jugador cada vez que se te ha llegado un clásico. También sale salir de Santa Fe, donde el clásico se vive igual, donde a uno le hacen saber de que primero es el clásico y después se ve cómo es el torneo. Pero también nosotros tenemos que ser profesionales y si bien ese partido es muy importante, porque también a la cabeza te ayuda un montón, si salís con un resultado positivo, podés enfrentar el torneo de una manera muy buena. Pero también tenemos que saber de que primero tenemos dos partidos donde nos van a ayudar para llegar bien al clásico. Entonces primero tenemos que pensar en Racing, pensar en un resultado positivo y también en una forma, en un estilo de juego, también que sea positivo, que nos haga sentir bien. Después Tigre y después sí, ya enfocarnos en el clásico. Y obviamente nosotros, como los hinchas, queremos ganar, pero primero queremos ganar los otros dos partidos. Lucas, ¿cómo te definirías ante el hincha? ¿Qué tipo de jugador sos? Tus cualidades y virtudes, ¿cuáles son? Yo me defino como un jugador que le gusta jugar, de que intento siempre encontrar un compañero en una posición buena que pueda lastimar. Me gusta muchos pases de línea, muchos pases para adelante y también me gusta jugar en la marca. Eso lo aprendí muchísimo y me gusta ese sacrificio y sentir que todo el grupo se sacrifica por el otro. Y la verdad que eso lo siento mucho ahora y me hizo caracterizar de ese modo también un jugador que juega y también ayuda en la marca. Lucas, cuando uno supone que ya hablaste con el entrenador, posicionalmente, ¿dónde hay que pensarte, dónde hay que imaginarte y dónde vas a jugar cuando estés para iniciar? Sí, obviamente eso también puede ser una pregunta para el entrenador. Pero por lo que estuve hablando y también el entrenamiento que hice, ahí como un interno al lado del 5. Y por eso también ya un poco mentalizándome de que si bien voy a jugar mucho con la pelota, porque es una posición donde pasa muchísimo la pelota, también no hay que tenerla mucho tiempo, pero va a pasar muchísimo. También tengo que mentalizarme de que tiene que haber un regreso, que tiene que haber una ayuda para con el 5. Y la verdad que ya estoy mentalizado y seguramente en gran parte del torneo no van a ver ahí. Bueno, el sistema, el entrenador lo tiene muy claro, tiene la confusión y seguramente es el que vamos a ver en la mayoría de partidos. ¿Ha jugado con ese sistema? Como decías, te sentí identificado. ¿Y crees que esto puede llegar a ser quizás una ventaja para la adaptación y me sentí rápidamente? En Brasil se juega con ese sistema. Yo tuve creo que 3 o 4 entrenadores en Brasil y no se modificó. Creo que muy poco usaron el 4-4-2 de vez en cuando, nos da un resultado positivo, pero después se juega con ese sistema y la verdad que ya lo tengo bastante claro en cuanto a movimientos naturales. Después realmente cabe en el entrenador decir que lo que pide, que es un movimiento más concreto y personal, donde me pueden ayudar, pero creo que ya lo tengo bastante acentuado y puede ser la mente de mi espalda es conocer un poco a mis compañeros y bueno, esas cosas que saben cuál es, cuál le gusta hacer al pie, cuál le gusta picar y esas cosas que le habrá que agarrar a medida de los partidos también. Lucas, dos preguntas. Primero, ayer charlábamos, me decías que habías hablado con el rutinero con Panchito Pirano, definitivamente ya está confirmado, ¿vas a usar la veinte? Sí, por ahora tengo entendido, sí, me pregunté a ver qué número habría libre, también no hay mucho problema el número, es un número que me gusta por suerte, así que voy a quedar con él. Y la otra, tal vez ya me hiciste, creo que leí algo, pero para aclarar, cuenta de Twitter, perdonés, porque hay una que anda dando vueltas con muchos seguidores, me decía que iba a salir a New World, para aclarar el hecho. Buenísimo, buenísimo, es la mejor pregunta. Sí, no, no tengo ni Twitter ni Facebook, lo único que tengo es un Instagram, por lo menos para aclarar, porque yo creo que a veces en cuenta de Twitter, creo que hasta una nota le hicieron, y la pasaron, sí, un fenómeno, le gustaba un fenómeno lo hago. Y por suerte para aclarar, no, no, ni Twitter ni Facebook. Casualidad o no, no te moviste del rutinero, Colón, Flamengo, la New World. Me siguen las cuentas, gracias a Dios, me gustan mucho, y casi un grupo de paranaense, que también era un fenómeno, pero el caso siguiente, la verdad que mejor, me gusta, me gusta. Ahora sí, la última, por lo menos de mi parte. ¿No tenés algún indicio, lo pude llegar a pasar el domingo, por lo que estuvimos averiguando, viene lenta la cosa, voy feriado, le digo, para que puedas estar a disposición? Sí, la misma pregunta dice a mi representante, quería saber cómo, si iba a poder estar, si, por lo en cuanto a papel, y eso, creo que está todo bien. La verdad que tengo que esperar ahora estos días, físicamente estoy bien también, estoy agarrando fútbol con entrenamiento y todo, la verdad que ahora solamente esperar, yo creo que ya para mañana voy a saber si está todo bien para poder, por lo menos, estar con mis compañeros. Muchas gracias. A ustedes, buenos días. A ustedes, buenos días.